Es un programa. Se persigue ese objetivo, el objetivo de integrar la comunidad a través de ustedes al mantenimiento preventivo de los caminos vecinales y sobre todo a crear una cultura del mantenimiento, del cuidado y del sentido de pertenencia. Un camino vecinal para las comunidades es más importante que la autovía, es más importante que una carretera regional, porque es lo que permite a los moradores de esa comunidad poder ir a la escuela, a sus hijos, poder venir a la ciudad en busca de salud o de las diligencias que se hacen, pero sobre todo el poder transportar sus productos hacia las ciudades y de mejorar la vida de quienes allí viven. Como provincia somos la número 6 a nivel nacional, dentro de un plan nacional la número 6, una de las primeras que usted ha tomado en cuenta, para que nuestros caminos vecinales, en las manos de sus comunitarios, de su gente más cercana, puedan tener las condiciones mínimas necesarias para que nuestros productos del campo puedan llegar a la ciudad. Es de gran importancia para el avance y el bienestar de toda la ciudadanía, este lanzamiento del programa comunitario Acción Vial. Gracias por confiar en la juventud rural para mantener la limpieza vial y el envenecimiento de todos los caminos vecinales que conducen a nuestros campos. Atención Vial. De la Iglesia de Jesucristo de los Garibos. El I gal páraano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.